No sé qué voy a hacer para olvidarte Si el corazón se niega a olvidar Si mis ojos te ven por todas partes Si te busca mi cuerpo al despertar Olvidarte, estando y contando las hojas caídas Me duro cansarme, llegar a la noche apenas con vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuviera así Porque viviera tú Pormigo Lo que haría Por no sentirme así Por ya no vivir así Perdida A ver esas palmas arriba El techo trae Vamos Adoré la noche en que nos vimos La noche en que nos conocimos Adoré la senda de tus manos Los besos que nos amo Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca o muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las penas del corazón Si tú me dejas sola Te lo juro yo me muero No te rindas Amor en llamas Amor imperfecto Amor desleal Amor y que mata Siempre por la espalda Es nuestro amor Amor en llamas Amor imperfecto Amor desleal Amor que la noche Siempre me abandona Amor am querer Para irse otra vez Amorència Amor Muño Cu académ Chaca Amor 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 ¡Suscríbete al canal!